Voy pensando en las cosas del ayer Que la vida se convierte en un vacío cruel Quedaría para no verte llorar Quedaría para poderla besar Y las cosas cambiaron ya lo sé Que la vida se convierte en un vacío cruel Quedaría para no verte llorar Quedaría para poderla besar A mí me gusta mi muñeca linda sin razón A mí me gusta que el amor sin condiciones Si pudiera que empezar de nuevo a amar El corazón no siente nada si no estás Sintiendo la soledad si ya no estás Al saber que tú a mí no volverás Muñeca linda alígame el corazón Sácame de este infierno, de este dolor Y en mis brazos ella siente la pasión Y en mis sueños se la deja su razón ¿Cómo hago para sacarse de mí? Sabiendo que siempre tú estás aquí A mí me gusta mi muñeca linda sin razón A mí me gusta el amor sin condiciones Y si pudiera empezar de nuevo a amar El corazón no siente nada si no estás Oh, 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 oh Ay, mi muñeca, ahora es mi vida Eres razón de alegría Eres la luz de mi camino que ilumina mi destino Ay, es mi culpable es amarte Y mi corazón entregarte Sin librarme de tu amor Que sigue cada ilusión A mí me gusta mi muñeca linda sin razón A mí me gusta que el amor sin condiciones Y si pudiera empezar de nuevo a amar El corazón no siente nada si no estás Oh, 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 oh A mí me gusta mi muñeca linda sin razón Oh, 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 oh A mí me gusta el amor sin condiciones Oh, 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 oh Y si pudiera empezar de nuevo a amar Oh, 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 oh El corazón no siente nada si no estás La, 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 la El corazón no siente nada si no estás